... ... ¿Qué ha pasado amiga? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tocando la puerta? Porque no abre la puerta Los alumnos no abren, son niños que han venido en una mototaxi están solos Es pasado. ¿Llevo tarde o es otro motivo que no les de ingresar? 8 y 5, 8 y 3 han llegado Hay niños que se han ido solos ¿Es el único motivo por la tardanza o existe otro motivo de repente? Tardante ¿Cuál te pago de repente? No, no, tardan ¿Están al día? Están al día ¿Y ahí esto sucede siempre? ¿Siempre sucede esto? Bueno, las veces que yo he venido Cuando llegan tarde los niños no les han ingresado ya Ayer se han quedado tres Ayer se han quedado tres y es por pensión Ayer las han dejado hasta las nueve ¿Cómo dices? ¿Qué ha pasado? Ayer han estado tres acá ¿Bien? Y se han... Y lo han dejado afuera ¿Por qué? Por la mensualidad ¿Por la mensualidad? ¿No están al día en la mensualidad? ¿Y lo han dejado afuera? Los han ido el mismo día si los hacen regresar De sexto grado El mismo día que ustedes vienen les hacen saber que están debiendo la mensualidad Y los hacen regresar Y tienen que decir un día mayor Ahora, ¿tú estás debiendo la mensualidad o has llegado tarde? Tarde, no ¿Has llegado tarde? ¿Y hasta qué hora es la hora de ingreso? ¿Hasta la hora es la hora de ingresar? Ocho ¿Ocho? Señora, ¿Ustedes los motivos es por sus hijos que han llegado tarde o hay otro motivo de repente? Tardanza Tardanza ¿Ustedes, Jolito? Pero sí, sí, como he llegado Y miren, no me quieren abrir Y ayer son como nueve de la mañana y no me abren las puertas ¿Y siempre sucede esto? ¿Es el problema? Sí, sucede eso Bueno, ya nosotros vemos que está llegando temprano Pero ahora, a mí se ha llegado tres tardes por hoy Y miren, son más de las nueve de la mañana Pero otra vez se les abren las puertas Abren las puertas ¿Y en qué tiempo llevas esperando acá ya? Ya una hora ¿Una hora? Ya, más de diez horas ¿Ha salido alguien a atenderlos? Nadie No ¿No les han dicho nada? No Nos cuenta una niña que hay problemas también de falta de pago de pensión Ah, sí ¿Esto sucede acá en este colegio? Sí, también, sí Ajá También pasa No dejan ingresar a los niños cuando están debiendo la pensión A mí no me dejan entrar Ya No te van a dejar entrar a ti Ayer no me van a dejar entrar a él porque le había un mes de pensión Un mes de pensión Ajá Ya no participa de repente en el examen Algo que le restringen No, dice que tenemos que pagar noviembre y diciembre Noviembre y diciembre Ajá ¿Y así cuántos niños se encuentran acá? Un montón Un montón ¿Y a veces se quedan en la puerta ellos? Ayer se quedaron tres hasta las nueve, nueve Ya Hasta la hora de recreo se quedaron Ajá Que se vayan a su casa por falta de pago de pensión Ajá Señora, ahora, ¿Usted de dónde viene? Ah, este, de acá de 28 Ya Ajá Pero ahí seguramente madre familia que también viene de otros lugares como de... Sí, de más lejos Veo una niña que estaba acá desde hace rato No sé mucho que se ha ido, 15 minutos seguro No hay nadie que se quede en su casa Y no sé dónde habrá ido No sé si se ha ido Ajá No sé de dónde habrá ido No le acompaña nadie, se ha ido sola ella Sí Se ha ido sola Pero ella la pasó a una vecina que será Eh, participan en sus hijos del último examen Sí Pese a tener una deuda de repente con el colegio No, los que tienen deuda no participan en los exámenes Todos tienen que saldar su deuda Ajá Si no, no entran en el El problema es, este, este es el problema Que son niños es especial Y es demasiado perjudicial Que estén afuera Y en el invierno se ha sido crudidamente frío También para los niños Ahora, ¿a usted qué le pediría a la directora? ¿O ya han tenido una reunión de padres y familia? Ya, ya la varias veces le han dicho a la directora ya Ya, ya se le han dicho a la directora ya Que por favor considera a los niños pequeños Unos 5, 10 minutos más Creo que no es mucho honor Y además están pagando sus pensiones Con clases pagadas, ¿no? Creo que no deben ser así Sobre todo que a estas alturas del año ya que es importante, ¿no? Para poder culminarlo bien, ¿no? Claro, ya están culminando el año Ahorita cuando han perdido Que son las 8 y 10 Y 8 y 5 acá Yo he venido 8 y 5 La señora he venido 8 y 10 Era para que nos abran aunque sea 8 y 15 No sé, ya dejen entrar Aunque sea los pequeños, ¿no? ¿Ustedes de dónde vienen, señora? Yo soy de La Guaquilla De La Guaquilla Ahora, ¿y cómo el serenazgo Viene ante la llamada de ustedes? Sí, pues, no sé En realidad hay un Hay la mitad de alumnos que Se han ido solos Creo que han ido llamando Para el serenazgo, no sé O la cosa que ustedes se han enterado Por medio de los mismos alumnos Que quieren entrar a sus clases Y no pueden regresar a sus clases Amiga, ¿a qué hora has llegado tú a la colegio? Yo he llegado como a las 8 y 3 O sea, 8 y 3 Sí, y o sea, salían las madres Pero no dejaban entrar Habían pequeños también ¿Y esto sucede siempre? Casi siempre, pero no sé ¿Otra vez se dejan entrar? ¿Otra vez se dejan entrar? Dejan entrar, a veces Pero ahora no sé No nos abren ¿Cómo estás al día de la pensión? Sí, estoy en día Ya Y no nos queremos Pero sí eran bastantes ¿Ahora esto causa un problema De repente en el desarrollo Educativo y a finales del año? Claro, porque perder una clase O sea, nadie te puede explicar Si eres un niño profesor No puedes recuperar esas clases ¿De dónde vienes tú? Yo de acá, por El Palmo Por El Palmo ¿Usted participa en el serenado? Sí, señor ¿Ha tocado la puerta? ¿Usted no...? En reiteradas ocasiones Si no... ¿No sale nadie? Nadie Ajá ¿Los padres de qué hora están parados ahí? Ocho a tres de la mañana Ocho a cinco de la mañana Han venido Ya no les dejan entrar Ajá ¿De ahí padres que vienen de otros lugares, no? Más alejados de la ciudad de Guaran Me preocupan más los niños Que han venido sin sus padres Porque los envían Nomás en una moto Ya Están solos ahí sentaditos Y si les pasa algo Eso es más preocupación De repente estás enterado De repente que hay también Alumnos que están viviendo la pensión ¿Qué es un motivo de repente Que también no les han interesado? Al menos se hubiesen comunicado a sus padres Y ya no les hubiesen mandado Ajá Ajá Sí, están esperando Porque otra vez sucede Que lo dejan ingresar, ¿no? Ajá Ajá Pero ahora parece que no la... Ya, no, la dejan ingresar En estos casos La UGEL es conocedora Cuando hay una denuncia pertinente, ¿no? En el tiempo previsto Por ejemplo El día de hoy Se ha suscitado un caso En el colegio Cresor Redentor En estos momentos, ¿no? Que no ha sido directamente Por aquellos padres y familias Que su niño quedó fuera del colegio Por X motivos, ¿no? Porque no han pagado La mensualidad del mes de noviembre O porque han llegado tarde Porque no han venido con uniforme No hemos enterado Por otras personas ajenas Que son de serenazgo Entonces, realmente Ningún colegio público Ni menos privado Puede tomar Estas medidas, ¿no? De dejar los niños afuera Y lo peor Que no abren la puerta Son niños Que los papás Los mandan solo Confían que ese niño Está dentro del colegio Y está afuera Entonces El niño no tiene responsabilidad De nada Culpa de nada Entonces, ante eso Realmente Tiene que haber una sensación Muy drástica En los colegios Claro, para evitar Sobre todo Digamos que puedan ocurrir Algo con los niños Efectivamente O sea, cuántas cosas puede pasar Como le digo Los papás Los mandan solo los niños Pero hay padres también Que están con sus niños Entonces yo digo Porque esos padres no hacen No hacen la denuncia Acá los Para hacer conocedores Y enviar a los especialistas Justo ahora Venían los de Nago Y la jefatura Ha enviado ya Tres especialistas Que en este momento Están en el colegio Acuesto Redentor Ellos ya deben estar Hablando con el promotor Con la directora Revantar un acta Y ante esto Ya vamos a proceder Pero también Nosotros pedimos A los padres de familia Que por favor Ellos son pues Los entes principales Son sus hijos En estos casos Deben ellos De hacerle denuncia Ya va a terminar el año Tenemos conocimiento Ahora que esto No es la primera vez Ya son varias veces Entonces llamar por favor A reflexión A todos los problemas Particulares Que esta acción No se debe de hacer Realmente si el papá No paga Debe haber un trato Nunca menos el papá ¿Cuándo puede pagar? Porque yo como madre de familia En el momento Que yo voy a matricular A mi hijo Sé cuáles son los reglamentos Y qué institución educativa Privada que tiene Pero eso no cabe decir Que ellos van pues Actuar de esa manera Dejando a los niños Fuera del colegio Bueno, ahora quizás Hay alguna sanción Que dispone La UB número 10 Si se vuelven A repetir En el caso De caso Claro, debería de ver Pero siempre cuando haya Pues un informe Una denuncia Si no, no tenemos evidencia Entonces cómo podemos proceder Entonces este Sí, ante este caso Que es un sorredento Estamos esperando La conversación Que tienen los especialistas El acta Y tenemos que proceder ¿Y ahora cuántos casos Se ha podido conocer Usted durante el año? Ahorita Es el primer caso ¿Durante el año? Desde que yo estoy Desde el medio de julio Es el primer caso Pero no directamente Por los padres de familia Sino por serenazo Que ha venido Sobre todo que es preocupante A finales de año Efectivamente Es por eso Que los padres de familia ¿Qué están haciendo? O sea, están aceptando esto ¿No? Entonces yo pienso Que es un maltrato psicológico A los niños Un maltrato físico De cuántos accidentes Pueden pasar los niños Fuera del colegio Y el docente Y el director No abre la puerta En el colegio Entonces aquí La responsabilidad directa Es ser director De promotores En la iniciativa privada